Buenas tardes, yo soy activista de la coalición central opositora. Hoy, el 28 de diciembre, me siento la mujer más feliz del mundo por ver el pueblo de Villa Clara, de Santa Clara, nos defendía cuando la brigada especial, el régimen de Villa Clara, de Villa Clara nos maltrataba por entregar una carta pidiéndole, exigiéndole al dictador Raúl Castro que abandone el poder, que es lo único que nosotros queremos, que abandone el poder, que lo vamos a lograr. Mi nombre es Amarys Moya Portiel, es presidente de la coalición central opositora. Y bueno, después de haber entregado el documento en la asamblea municipal del partido, donde exigimos la renuncia inmediata del dictador Raúl Castro, fuimos abandados por varios autos patrulleros, la brigada especial y la seguridad del Estado, que nos arrestaron en una calle, una de las calles más céntricas del condado aquí en Santa Clara, donde se ha formado ahí lo más grande del mundo, se lo tengo que decir hoy el día, que más contenta estoy de mi vida, porque vi la respuesta que el pueblo le dio a esos asesinos, a que el pueblo se le tiró arriba a esos asesinos, no permitían que nos arrestaran, bueno, al final nos arrestaron, nos metieron para los autos patrulleros, pero dejamos allí el pueblo enredado con la policía, gritándoles asesinos, y allí, vaya, yo no sé ni cómo describir aquello tan grande, aquello tan maravilloso que sucedió ahí, porque en mi grabación la pueden oír como yo le digo, eso es para que ustedes vean de que el pueblo no está con ustedes, de que el pueblo a ustedes los aborrece, ahí mira, tienen el resultado, cómo este pueblo salió en defensa de nosotros, que somos unos pacíficos defensores de los derechos humanos, todo empezó cuando yo empecé a gritar allí, en aquella esquina, no somos delincuentes, somos defensores de los derechos humanos, y ahí empezó a salir personas y personas y personas y a balanzarse arriba a la brigada especial, a la policía, y aquello fue descomunal, descomunal, descomunal. Una cosa preciosísima que en muchos años de mi, en muchos años que yo llevo en la oposición, yo no había tenido un día tan feliz como el día de hoy.